Conotación política de las giras y lo mismo las manifestaciones públicas, las manifestaciones de la ciudadanía organizada tienen un razonamiento técnico. Entonces, básicamente un principio general, las reglas específicas por supuesto se van identificando día con día de acuerdo a la situación, es que ahorita estamos en la fase uno, en el escenario uno, nos aproximamos a lo que hemos llamado el punto de inflexión que se refiere al momento en donde la cantidad de casos por día pueden empezar a crecer más aceleradamente y va a haber un momento en donde pudiera ser necesario que concentraciones masivas de menor tamaño pudieran cancelarse o bien concentraciones de mayor tamaño pudieran fragmentarse y eso sería posiblemente suficiente para lograr el propósito. ¿Usted dejaría de hacer las giras en la fase dos o esperarían hasta la fase tres nada más como precisión? Puede ser desde la fase dos, digo, cuando me lo recomiende, a ver, en cualquier circunstancia. Sí, es más elaborado de reducirlo a fase uno, fase dos, fase tres. La idea de las medidas de control epidémico tienen dos grandes tipos, uno que se llama contención y otro que se llama mitigación. Pero las medidas de mitigación, su propósito fundamental es que no haya demasiados casos a un mismo tiempo para que no se saturen las unidades de atención médica. No quiere decir, que quede absolutamente claro, que cuando uno científicamente reconoce que va a haber casos, uno desee que hayan casos. Entonces, termino con una frase, no todo es cancelar eventos. Pero le estoy preguntando concretamente al presidente de la República, ¿en qué momento él parará de estar en las giras? Cuando él me diga, no sé si está correcto, él me va a decir cuando… Vamos a esperar, vamos a esperar. Sí, a esperar y él me va a decir en la etapa de atención que está considerada, porque hay todo un plan, él me va a decir no es conveniente que se reúna con mucha gente o ya no debe de ir a estos actos, ni saludos, ni abrazos, ni besos, nada. Él me va a decir cuando. Desde luego yo voy a estar en comunicación con la gente, porque esta forma ya no estaríamos así como ahora. Pero en el caso de una situación más compleja, yo vendría aquí, ustedes a distancia, estaríamos como siempre hablándonos y comunicándonos con la gente. Pero sí voy a hacer caso de la recomendación de los especialistas.